Buenas noches, señoras y señores. A estas alturas resulta una obviedad decir que la agricultura es un sector estratégico para la economía de la región de Murcia y además es altamente competitivo y sostenible. Es sostenible, a pesar de lo que está pasando, a pesar de la catástrofe y de lo que estamos hablando estos días con lo ocurrido en el Mar Menor, porque ha sido realmente una catástrofe. Y tenemos una agricultura competitiva y sostenible, repito, porque diariamente hay investigadores, científicos y empresas, como la que esta noche tenemos aquí representada, que se dedican diariamente a ello, a estudiar su competitividad y su sostenibilidad. Está con nosotros Jesús Juárez, que es el CEO de Simbor. Señor Juárez, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, para situarles a todos ustedes, Simbor es una empresa que constituye todo un referente en materia de biotecnología y de innovación agrícola, que apuesta por cultivos cada día más limpios y con menos residuos, menos contaminantes, en definitiva. Muchas veces, señor Juárez, nos hemos planteado que si hemos sido capaces de llegar a la luna o estamos trabajando actualmente con inteligencia artificial, por ejemplo, a unos niveles que incluso asustan cuando uno se da cuenta de lo que el hombre es capaz de hacer con las máquinas, ¿cómo no va a ser posible cultivar, tener cultivos productivos tratados con productos compatibles con el entorno natural? Eso es posible y ustedes lo están demostrando, ¿no? Seguro que sí. ¿Están trabajando en eso? Sí, bueno, nosotros, cuando iniciamos, Simbor tiene una parte de investigación muy importante. Nosotros, nuestro objetivo era poder conseguir una agricultura tan competitiva como la actual, pero haciéndolo de manera sostenible y con productos que no fuesen perjudiciales para el medioambiente ni para la salud humana. Y en esa base de trabajo, esta es nuestra visión y la que estamos investigando. De ahí nuestro fruto es trabajar con microorganismos, hemos construido un banco de más de 10.000 cepas de diferentes microorganismos y a partir de ahí es nuestra fuente de investigación para poder conseguir eso con lo que usted habría esta entrevista, de poder llegar a hacer una agricultura que sea sostenible, que sea limpia para el medioambiente y que sea sana para la salud humana y animal. Ustedes acaban de presentar a nivel mundial un producto, un nuevo fertilizante, que lo han denominado Bluen o Bluenen, no sé cómo lo denominan, que según nos han contado va a suponer toda una revolución. Cuéntenos de qué se trata, pero cuéntenoslo como si fuéramos escolares, que este programa está dirigido a un público generalista, no somos ninguno técnico ni científico y menos en materia agrícola. Cuéntenos un poco de qué se trata Bluenen. Es fácil de entender y seguro que lo voy a conseguir. Bluenen es una bacteria descubierta por Simbor que está patentada a nivel global y esta bacteria lo que hace es, entra a la planta a través de las hojas, tiene la capacidad de vivir dentro de la planta en la superficie foliar y lo que hace es tomar nitrógeno del aire, lo transforma y lo pone a disposición de la planta en forma de aminoácidos. Con eso, ¿qué se va a conseguir? Se va a conseguir reducir las necesidades del nitrógeno que tiene la planta, reducirlas hasta en un 60%. O sea, la bacteria va a ser la responsable y la encargada de nutrir el nitrógeno necesario de la planta hasta en un 60%. El resto tendríamos que seguir aportándole en la forma habitual a través de nitrógeno químico. Esa bacteria no reside en la planta, sino que la aporta este producto, la bacteria de la que estamos hablando. Sí, esta bacteria ha sido aislada de la naturaleza y actualmente no se encuentra en las plantas. Nosotros lo que hacemos es aportar la bacteria. Esa bacteria es un producto en un formato sólido que se fumiga como cualquier otro producto habitual que se utiliza en la agricultura y se fumiga y entra dentro de la planta. Y del 100% del nitrógeno que necesita una planta para vivir y que actualmente o hasta ahora se aplica mediante la fórmula convencional de fertilizantes y demás, el Bluen aporta ya el 60%. Es capaz de aportar, dependiendo del tipo de cultivo, hasta el 60%. Bien. ¿El producto es apto para todo tipo de cultivos? ¿Para hortalizas, para verduras, para frutales? ¿Apto para todo? Actualmente nosotros tenemos identificados hasta 57 cultivos donde la bacteria es compatible con el cultivo. O sea, donde es capaz de sobrevivir y es capaz de generar su hábitat hasta en 57 cultivos. En estos cultivos que tenemos en la región, todos, además por nuestra proximidad, todos los tenemos testados y en todos estos cultivos es capaz de adaptarse y en todos estos cultivos es capaz de trabajar adecuadamente. O sea, que lo que más plantamos aquí, que son lechugas, melones, tenemos mucho limonero para todo esto, el Bluen es apto. Perfectamente. ¿Es verdad que hay que aplicarlo a la planta cuando está naciendo o cuando ya está en desarrollo también es válido? ¿Cuál es el momento óptimo para aplicar este fertilizante? El momento óptimo de aplicar el fertilizante es en edades tempranas. Pero edades tempranas del ciclo. O sea, no edades porque hay plantaciones, como usted nombraba, de cítricos, que son cultivos establecidos en los momentos tempranos del ciclo. O sea, en primavera, que es cuando empieza a tener la actividad la planta, donde empieza a brotar, de manera que la bacteria esté conviviendo con el cultivo el máximo tiempo posible de ese periodo vegetativo. En el caso de los herbáceos, pues en edad temprana, cuando tiene tres o cuatro hojas verdaderas, ya se puede aplicar. Se necesita que la planta tenga actividad y que tenga superficie foliar suficiente activa como para que pueda trabajar con la planta y luego que vaya acompañando durante el máximo tiempo posible la bacteria con el cultivo. Cuando hablamos de superficie foliar suficiente, hablamos de que tenga hojas. ¿Es eso? Que tenga hojas. Muchas hojas. Muchas hojas activas. Para que el producto pueda hacer su efecto naturalmente. pueda penetrar, tenga superficie suficiente para poder penetrar en la planta y que pueda convivir con ella. La semana pasada hicieron ustedes una presentación de gran magnitud del producto aquí en la región de Murcia, pero lo presentaron a nivel mundial. Cuando uno hace esta presentación, el producto ha pasado antes, durante mucho tiempo, por una serie de procesos y de test antes de estar uno seguro de decir pues ahora lo vamos a anunciar a bombo y platillo. Resumidamente, ¿cómo es ese procedimiento? Bueno, es un proceso largo porque primero se trabaja el proceso de investigación, primero se inicia con la bacteria en laboratorio para ver eficacias, para ver efectividad y luego esa bacteria la tenemos que llevar a demostrar que es capaz de trabajar en campo, en condiciones reales de cultivo y luego también está el proceso de registro. Por lo tanto, desde que se inicia la investigación hasta que hemos conseguido lanzarlo, hay un periodo de tiempo que pasa, en este caso, cinco años. O sea, es un periodo arduo y largo de cinco años en este caso. Los resultados experimentales obtenidos hasta ahora, según nos han dicho ustedes, son óptimos, son muy buenos. Tenemos resultados de maíces donde se reduce el 40% de la fertilización, con un resultado perfecto, igual de producción exactamente, que un maíz con 100% de fertilización habitual, o incluso en lechuga, donde se ha reducido el 60% de las aportaciones de nitrógeno y con unos resultados, bueno, teniendo los mismos rendimientos. Dicen ustedes que Bluen es también un producto apto para utilizar en la agricultura ecológica. ¿Es así? Bluen es natural, o sea, es una bacteria que se ha seleccionado de la naturaleza y el proceso fermentativo es con medios naturales y todos los componentes que hay en el producto son naturales. Además, disponemos de todas las certificaciones necesarias para poder aplicar en agricultura ecológica, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Desde certificaciones ecológicas como ONRI, que son las que hay para América del Norte, como CAE, que está sobre todo fundamentalmente en España y Portugal, también en algunos países de Europa, ECOCER, en Francia y en Chile. O sea, también por nuestra globalidad, pues tenemos que tener diferentes certificaciones para agricultura ecológica. Ni que decir tiene que este tipo de biofertilizantes no afectan para mal, quiero decir, a la seguridad alimentaria del producto. En todo caso, la refuerzan, ¿no? Corríjame si me equivoco. Bueno, pues se puede entender que las autoridades están muy pendientes de este tipo de situaciones y los controles son muy rigurosos. Y cuando me refería a los permisos de registro, o sea, ahí pasamos por etapas de análisis de ecotoxicidad, ecotoxicidad, toxicología animal. O sea, hay una serie de pruebas muy similares a las de un medicamento antes de poder poner el producto en la calle, puesto que además el producto va a ser aplicado a alimentos que van a entrar en el ciclo de consumo humano. Sabe usted que de un tiempo a esta parte estamos especialmente sensibilizados en esta región con el tema de los fertilizantes agrícolas. Yo le preguntaría, ya sé que no es una pregunta fácil, pero bueno, ¿en qué medida un producto como Bluen aplicado a los cultivos que hay en el entorno más próximo al mar menor podría minimizar los efectos que tienen las escorrentías de aguas cuando llueve de los cultivos al mar? ¿En qué medida un producto como Bluen podría minimizar los efectos, los malos que tienen las escorrentías al mar menor? Hombre, si nos atenemos a los comentarios que hacen los informes de los técnicos que hablan de la influencia de los nitratos para el efecto que se está produciendo en el mar menor, en este caso estaríamos consiguiendo reducir hasta en un 60% las aportaciones de nitrógeno a los cultivos. Por lo tanto, se estaría reduciendo como mínimo en un 60% de esos aportes con las lesiviaciones que pudiera conllevar. Pero al mismo tiempo, si además solamente se aporta un 40%, pues ese 40% va a ser mucho más optimizado por las plantas que no que cuando echamos el 100% de la fertilización nitrogenada. En este caso, sí que se conseguiría ayudar a esa problemática que hay de contaminación de acuíferos que después pudieran estar llegando al mar menor. Está claro. La investigación en materia de biotecnología y de fertilizantes aún debe dar mucho de sí, supongo. Pensábamos que la Tierra es un planeta minúsculo en la galaxia y en la Vía Láctea, pero para nosotros es un planeta inmenso y la verdad es que ahí somos muchos, hay mucha gente que alimentar, tenemos muchas necesidades en materia agrícola y tenemos que seguir comiendo de lo que dé la Tierra mientras no se invente otra cosa. Hay que seguir trabajando, supongo, y ustedes siguen trabajando en la investigación para obtener rendimientos más productivos y cultivos más limpios y más saludables. Es decir, lo de Blue End es un punto de seguido y siguen trabajando en este campo, ¿no? Sí, nosotros cuando iniciamos la compañía la iniciamos con el desarrollo de un microorganismo simbiótico, de un hongo, que este lo que ayuda es a aumentar los potenciales productivos de las plantas. Ahora tenemos una línea de investigación para nitrógenos. El nitrógeno es el elemento más utilizado por las plantas después del agua. Por lo tanto, para una agricultura sostenible decidimos trabajar en esta línea de conseguir formas naturales de aportar nitrógeno a los cultivos y nos seguimos investigando y nuestro objetivo está sin que se llegue a perder los rendimientos que tenemos actualmente, sin que se llegue a perder la rentabilidad, sin que se llegue a perder la eficacia de una agricultura convencional con productos totalmente naturales y que sean sostenibles. Discúlpeme si le pregunto un disparate. ¿Están trabajando en alguna vez en algún proyecto, algún producto que sea capaz de sustituir, no sé si total o al menos parcialmente al agua? No. No. Era un disparate, ¿verdad? Creo que sí. Al agua no. Sí que estamos trabajando con microorganismos que son capaces de optimizar el uso del agua. Que la planta requiera menos agua. De que la planta requiera menos agua, para situaciones desérticas, donde se pueda optimizar un poco más la humedad de ambiente. Ahí sí que hay determinadas cosas que se pueden estar trabajando, con las que ya estamos trabajando. Muy bien. Pues nosotros nos alegramos de que una empresa de la región de Murcia, Simbor, en este caso, sea un referente en materia de investigación agrícola y agraria a nivel mundial. Fíjese que el otro día hablábamos en este programa con la consejera de Empresa, con Ana Martínez Vidal, hablábamos de los centros tecnológicos que hay en la región de Murcia, el del mueble, el del mármol, el de la construcción. Y decíamos, en una región como la de Murcia, que siempre hemos presumido, presumimos de hecho, de que tenemos unos regadíos mejor optimizados, de que tenemos unos desarrollos tecnológicos agrícolas de punteros, no hay ningún centro tecnológico agrícola. Y ella dijo además que lo iba a ver, que se iba a trabajar en ese sentido. Así que nos alegramos ahora de que una empresa como la que usted representa, como Simbor, sea un referente en este campo. Y les felicitamos por ello. Jesús Juárez, CEO de Simbor. Muy amable y muchísimas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias. Hasta otra ocasión. Gracias también a ustedes por estar ahí. Y nos encontramos mañana aquí en Sin Ruido de Fondo. Buenas noches.